¿Cómo se va a hacer el documento? Desde el lado de que por lo menos no han atendido, ahora vamos a ver la otra parte que sería de que cumplan con el compromiso que acaba de asumir, de que nos va a informar de cómo se va a ir trabajando el documento que acabamos de presentar. ¿Qué nos piden puntualmente como cosa más marcada? Es que por un lado que lo que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad, con la policía, con la justicia, con todo lo que tiene que ver alrededor de la lucha contra el narcotráfico, que incrementen su trabajo, que recorran más los barrios, que tengan más presencia y por otro lado que lo que tiene que ver con puntualmente el tratamiento, el acceso del tratamiento a estas patologías que puedan ser más permeables. Si bien hoy tenemos gente formada en los centros de atención primaria, en los hospitales, tienen la percepción que a veces no tienen el acceso o no son tratados como ellos creen que deberían ser, así que mañana nos vamos a juntar con los otros organismos del Estado, con los otros ministerios, para ver de ajustar aquellas cosas que no estén bien y de profundizar la planificación y las tareas que venimos haciendo. ¿Les ha planteado que hay cosas que se pueden resolver ya y otras cosas que pueden llevar más tiempo o les va a dar una respuesta en general de todo? Y algunos puntos, lo que se pide en el documento es como que el sistema de salud, digamos, lo que pedimos y que está, lo que puede ser inmediato es, por ejemplo, la atención humanizada hacia todos los chicos que tienen las problemáticas en adicciones. Y después los otros puntos que son un poquito más complejos que serían la construcción de centros para rehabilitación para los chicos, es lo que podría llevar un poquito más de tiempo, pero con lo que se puede, digamos, ya ir avanzando muy rápidamente, es con la salud pública y que ellos pueden hacer un ajuste y que se puede, digamos, atender inmediatamente esa petición, digamos. ¿Están conformes con la reunión? Y por el momento, digamos, estaríamos, nos quedamos tranquilos por ahora, digamos, esperando hasta mañana nada más. Y de ahí seguiremos los pasos que tendremos, la medida que tenemos que tomar, venir a preguntar de nuevo y demás cosas, pero por lo menos es un paso importante que hemos dado los barrios que nos hemos juntado.